Y ya tenemos todo listo en esta cocina para nuestra receta, yo sé que la estaban esperando porque todos estos días hemos tratado de darles alternativas fáciles y hoy tocó el turno de una alternativa para Semana Santa. Estoy con Sebastián que viene de una marca de ceviches muy especial de aquí de Medellín que nos va a preparar un ceviche, vea, así facilísimo y diferente para que ustedes crecen a su familia en esta Semana Santa, Sebastián bienvenido. Muchas gracias Kari, bueno, este día venimos con una nueva receta que se llama el cóctel norteño o Monterrey que viene pues como de producto de lanzamiento de ceviches del este. Listo, entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos para que todos lo tengamos bien presente, consigamos esos ingredientes y logremos una receta bien bien rica. El cóctel Monterrey trae pimentón, cebolla, cilantro, limón, aguacate, pimienta negra, sal de ajo, salsa de tomate, salsa de la casa, tabasco picante y camarones. Listo, entonces ahí tenemos la receta, vemos que entonces lo que tú nos propones son ingredientes más no cantidades. Exactamente, sin embargo pues digamos que todo viene muy porcionado, lo utilizamos básicamente finamente picado, vamos a utilizar la cebolla en cubitos, también el pimentón, el cilantro, también lo vamos a utilizar picado, sin embargo tiene que permanecer seco para que no se amargue. Y por otra parte el tema de las salsas que viene acompañado pues como con nuestro ingrediente propio de la casa que es, suena redundante pero es como la salsa de la casa. Sí, es un secretico ahí especial que ustedes tienen, pero como nosotros somos expertos en sacar todos esos secretos, contanos es una salsa como similar a que yo la vería, como muy similar aparentemente sin olerla, sin probarla, como salsa soya o como algo parecido como a lo que de pronto sazonamos, una salsa de pescado. Ok, sí, lo podríamos ver de esa manera, como una salsa china, una salsa soya, inclusive también una salsa negra, sin embargo pues digamos todo depende de la facilidad que ustedes tengan a la hora de preparar esta receta en la casa. Lo más importante es que se sientan cómodos, es un producto muy práctico para que digamos le quitemos ese miedo, que le tenemos a esta proteína que es digamos tan nutritiva y tan fresca que podemos utilizar en múltiples recetas desde nuestros hogares. Y ahorita que estábamos hablando aquí en mi parque de todos estos problemas en el colon y problemas que vienen pues como muy serios de salud, recordemos que la mejor manera de evitar todas estas enfermedades es cuidándonos con lo que ingresa a nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y por supuesto también todo lo que comemos, entonces qué rico que empecemos a nutrirnos bien, a cuidar esas proteínas, a cuidar la manera en cómo nos alimentamos, en la manera como hacemos nuestros alimentos. Entonces muchas veces delegamos en el corrientazo cerquita de la oficina la comida y qué rico que nosotros nos responsabilicemos de eso y empecemos a hacer recetas, entonces comencemos Sebas. Ahí tenemos los camarones, yo veo que están como precocidos. Exactamente, Kari, los manejamos precocidos, vos sí es un camarón crudo, es completamente blanco, es digamos que de otra textura un poco desagradable y ya precocido se puede comer con básicamente cualquier receta que podamos tener. Listo, casi todos los paqueticos que nosotros vemos en el supermercado así rosaditos dicen camarón precocido, entonces es básicamente cogerlos, descongelarlos y listo. ¿Hay que de pronto limpiarlos? En algunos empaques vienen los camarones completos con la linea de las tripitas, sin embargo sí, no cae mal una lavadita para los camarones para tener más higiene, pero básicamente la preparación es descongelamiento natural, no hay que forzarlo, no hay que meterlo en agua caliente porque se vuelven cauchudos y habría que hacer digamos un, eso se llama un choque, un choque energético que pues ya es para enredar a la gente, entonces lo mejor sería un descongelamiento natural. Con tiempo mejor uno llega, los coge, los descongela y listo, yo creo que como que dejándolo la noche anterior, ya hoy podemos trabajar con ellos bien. Exactamente, no hay ningún tipo de problema. Listo, se va a decirme entonces que vamos a picar, que necesitas, yo estoy acá para apoyarte para llevarme créditos en esa receta. Ok, inicialmente vamos a coger la cebolla, la vamos a picar en cuadritos como lo dijimos previamente. Listo, que ahí tenés cebolla morada. Sí, cebolla morada, muy importante lavar todos los ingredientes que vamos a utilizar antes de cocinarlos para evitar contaminaciones en las preparaciones. Listo. Si de pronto variamos la receta con cebollita blanca queda muy diferente. No hay ningún tipo de problema, la cebolla morada tiene digamos un saborcito más fuerte, pero no hay ningún problema con la cebolla blanca, también se prepara, de hecho en Ceviche de Listo, utilizamos las dos en todas las preparaciones. Entonces vamos a empezar picando nuestra cebolla, es muy sencillo, la gente le tiene mucho tabú a picar cebolla por el tema de la llorada, pero lo podemos hacer muy práctico y muy rápido. Conta cuál es tu truco. Ok, cogemos la cebolla, la partimos en la mitad, después cogemos la mitad y paralelamente a estas viñeticas o a estas linecitas hacemos unos cortes, precisamente para cuando nosotros hagamos ese corte perpendicular, salen directamente unos cuadritos que más tarde vamos a picar más para no sentir esa sensación tan fuerte de la cebolla, pero que sí tengamos la noción de que hace presencia en la receta. Listo, mucha gente de pronto muchas veces se pone creativa y dice, ah, no, yo la voy a hacer en el rallador. Eso no se recomienda porque la cebolla queda con un sabor muy diferente cuando se raya, ¿cierto? Totalmente, tiende a amargarse, pero por practicidad desde las casas yo no le vería ningún problema. Pero como consumas inmediatamente, pues eso sí no da como tiempo de guardarle a alguien porque sí ahí mismo empieza como a saber rarita. Exactamente, exactamente, no es como para hacer un mes en plaz para todo un día porque lo que tú dices es verdad, se empieza a amargar y cambia mucho el sabor. Sí, sabe, sabe feíto. Entonces aquí únicamente vamos picando la cebolla. Listo, estos cócteles, ceviches, vemos que se usan mucho como entrada, pero yo creo que también pueden ser muy bien recibidos por el cuerpo si uno los maneja como plato principal. Total, y depende mucho en la cantidad de proteína que vos leches, no es tanto el tema de salsas porque las preparaciones tradicionales se enfocan mucho en el tema de que es más cebolla y más salsa que la misma proteína y nos desenfocamos de la receta. Sí, nos pasa mucho porque vemos que gracias a Dios, pues hace mucho tiempo no era tan popular el tema de los ceviches y los cócteles acá en el interior del país, donde no tenemos el mar pues ahí cerquita, entonces nosotros íbamos, cada que íbamos a la costa disfrutábamos de muy buenos cócteles y aquí ya bueno, como decía, gracias a Dios ya hay muchos lugares donde nos ofrecen esos productos, pero sí vemos que hay algunos como descachaditos que a veces como que nos meten el gol y entonces sí, es demasiado vegetal, demasiada salsa, porque ni siquiera como que los vegetales, es más salsa que el resto del contenido. Exactamente, y podemos aprovechar de muy buena manera todos los ingredientes, o sea, los podemos hacer rendir demasiado. Listo, entonces ahí tenemos cebollita, vamos a continuar entonces con el pimentón, ¿cierto? Exactamente, vemos que es un pimentón entonces como pintoncito de los dos colores, acá lo tenemos y de pronto la cámara me puede enfocar y yo creo que esto más que todo, más que por sabor se puede hacer es como por lo bonito que se ve o no sé si de verdad varía mucho el gusto. Ok, la presencia del pimentón da un toque muy auténtico de la marca de nosotros, en las recetas no es común esa presencia pues como ese ingrediente y realmente sí resalta demasiado en el tema del sabor en cada bocado que vos das a un ceviche o a un cóctel en este caso. Aquí simplemente le estamos dando una repasadita a la cebolla. Listo, y vemos entonces, pues hasta ahora ninguno de los dos ha llorado. No, pues yo aguantándome las ganas de llorar, pero mejor dicho. Pero no está tan potente esta vez, es que hay veces que sí la cebolla sale como con mucha fuerza. Total. Este es el bowl que vamos a utilizar, ¿cierto? Para la mezcla, sin embargo. Ah, bueno, listo. Todavía entonces no vamos a mezclar. No, aquí vamos a ubicar este picadillo de cebolla, es muy práctico, muy rápido de hacer. Y luego continuamos con el pimentón para que me ayudes Karie con eso. Listo. Yo de pronto no soy tan experta y no me va a quedar tan bonito, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo porque como te digo, quiero tener créditos ahí en que sí hice algo, en que sí me esforcé. Claro que sí, y antes va a quedar más bueno todavía. Bueno, Sebas, contanos sobre todas las recetas que tienen ustedes en el negocio de Ceviches del Este, que sabemos pues que está ubicado en el Mall del Este, muy cerca de acá del poblado, pero para que todos se animen y digan, ve, hay que ir allá, no solamente por esta receta que nos dices que es nueva, sino por todo lo que nos pueden ofrecer. Ok, en Ceviches del Este manejamos la variedad de cócteles y ceviches de camarones, también de chicharrón de cerdo ahumado, un producto único de nuestra marca es el mixto paisa, que es la fusión entre camarones y chicharrón, tanto en ceviche como en cóctel. También manejamos empanaditas de camarón, empanaditas de carne que vienen acompañadas del encurtido de la casa, es una receta tradicional de la familia, es una receta de abuela y también de Tabasco. Todas las recetas de nosotros vienen acompañadas de ese toquecito de picante que aviva todos los sabores que componen todos nuestros productos. Bueno, recordarnos las redes sociales, donde los podemos seguir, si se puede pedir a domicilio. Claro que sí, estamos en Instagram, en Facebook, como arroba ceviches del este, nuestros horarios de atención son en semana, nuestra semana viene a partir de lunes a miércoles de una de la tarde hasta las nueve de la noche y a partir de jueves a sábado de una de la tarde hasta las diez de la noche. También abrimos domingos, que es un horario más, pues de cierre más temprano. Sí, los domingos casi siempre todos nos centramos más temprano. Total, total. Es de una de la tarde a ocho. Listo, ve, ¿te parece que con esta cantidad de pimentón o tengo que picar más? No, a ver si está bien. Sí, listo, entonces para que vamos armando nuestro ceviche para ir finalizando. Claro que sí. Voy. Muy, muy, muy mal, muy choneto, muy... No, 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 no. Está bien. Está bien, está bien para que la gente también digamos que lo acople y lo replique en las casas. Listo, ya tenemos tres minuticos entonces para finalizar. Listo. Entonces tú me dirás qué necesitamos y yo ahí te voy ayudando. Claro que sí, Kari. Bueno, entonces esto lo corremos un poquito para acá. Listo. Entonces, es esencial utilizar digamos unas cucharas medidoras, pero se compone así. Vamos a utilizar una cuchara de casa normal, vamos a utilizar dos cucharaditas de cebolla, dos cucharaditas de pimentón, también unos pedacitos de cilantro. Si quieren, si quieren lo pueden picar o si no simplemente lo desgranan con la mano, que sea pues más sencillo, más práctico. Lo deshojamos. Lo deshojamos, lo deshojamos. Y se me ocurre, como dijiste, desgranar, que de pronto si uno a eso también le mete maíz, debe quedar bueno. Sería más para ceviche, más para ceviche, sin embargo todo en la cocina se trata de probar. Claro, súper. Listo. Luego vamos con sal de ajo, que la podemos conseguir en un supermercado. Listo. Un toquecito, una pizquita. Nuestra salsa de referencia. Nuestra salsita secreta, que ya sabemos que podemos reemplazar por salsita soya, por salsita de pescado. Listo. Está bien. Exactamente. Bueno. La salsita picante. A gusto, a gusto de consumo. Un toquecito de tabasco, de cualquier picante que podamos conseguir y que tengamos a la mano. Bueno. Y una salsa de tomate. Listo. Una salsa de tomate como bien firmecita. Exacto. Espesa, espesa. Listo. Dos cucharaditas cargadas. Qué pena, Cari, un escote con papel tan amable. Mira. Eso. Te voy exprimiendo de pronto limón. Por favor. Listo. ¿Directamente ahí? Sí. Sí. Directico. O sea, toda esa preparación se hace junta. Hagamos un negocio. Yo te lo parto y vos lo exprimís. Pues que tenés más fuerza. Listo. O listo, de una. Dale. Eso. Salió bien jugoso. De pronto necesitaremos otro. No, con un limón es perfecto. Eso sí, bien jugosito. Listo. Listo. Y otro poquitico de salsita. Todo, sí. Como dijimos desde el principio, como muy al gusto. Exactamente. Bueno, integramos. Entonces recordemos que tenemos cebolla, pimentón, sal de ajo, el cilantro que no se nos olvide, salsa de tomate, salsita picante y la salsa secreta, que es una salsa muy semejante a la salsa soya o a la salsa de pescado. Mostrémosle de pronto a la cámara cómo está quedando. Y continuemos entonces para ya ir finalizando nuestra sección. Claro que sí. Y agregamos los camarones. Te voy picando el aguacate. Por favor. En cuadritos. En cuadritos. Listo. Cuadritos grandes, se podría decir. Listo. Seba, recordanos entonces de nuevo tus redes sociales. ¿Dónde están ubicados? Perfecto. Estamos ubicados en el Centro Comercial del Este, en el primer piso. Apenas suben las escaleras, nos encuentran en la plazoleta principal. También nos encuentran en Instagram, en Facebook como arroba sediches del Este. Totalmente invitados para que nos prueben. También estamos en Rappi. Hacemos domicilios pues en toda el área metropolitana. Y totalmente invitados. Estamos también en temas de sacar más recetas nuevas. Aparte del cóctel Monterrey, vamos a incursionar en temas de pescado, en otras proteínas pues más interesantes. Bueno. Por aquí entonces tenemos las coquitas tradicionales de los ceviches para que vamos emplatando. Exactamente. Y Sebas, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros esta buena opción para Semana Santa. Sabemos que hay gente que le tiene un poquito de pereza a las recetas con pescado porque se vuelven de pronto muy monótonas en la casa. Las señoras de pronto, que son casi siempre las encargadas de la cocina, de pronto no tienen tanta variedad de recetas. Entonces qué rico que algún día sorprendan a su familia con una receta bien deliciosa, bien diferente y sobre todo cargada de muchos nutrientes, de mucha salud, de mucho color como nos lo está proponiendo acá Ceviches del Este. Claro que sí y como les digo la cocina se trata es de inventar, de ser novedosos, de probar digamos sabores que se nos lleguen a la mente y no hay digamos un paso a seguir pues como muy estricto, es simplemente cuestión de gustos y muchas gracias a ustedes también por la invitación y a todos pues los que nos están viendo en este momento totalmente invitados a Ceviches del Este. Listo, acompañados como tradicionalmente lo hacemos con, ay 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 por acá se me quebró una, con galletitas de soda, entonces yo me quedo probando esta delicia, los invito a ustedes a que repliquen esta receta y por supuesto nos etiqueten y a que ya mismo vayan y sigan a Ceviches del Este. Nos vemos en un ratito, nos vamos a un corte pero seguimos más aquí con mi parque.